Hola verga Deja tuertos de un putazo, pinches huercos, excrementos del cemento, cuento cuentos, no los creo, realidad pa' los paletas Sújete en el puño de cualquiera de estos poetas, si fletas o no, en el micrófono, nadie nos quita el trono En las sinfines de estar huertos, lentos, aquí no caben, así que no se clave, si le regalamos un feat Es para que se calle, así que rúmbele, que se cree, pelele, primero nos chupa la verga y después habla de sinfine record Otra vez, regresa Lerick Daniel, colocando a todo falso, besando la pared, es hip hop, hurra, con furia, parezco de repente pendejete que nunca te quepa duda Así es el estilo de estos vándalos, rap de corazón, hardcore, odio desde el estómago, ninguno de estos homies estúpidos Lo hace por dinero, fama, droga, yo por un montón de grumis Si supieras lo que siento cuando escribo, rapearle a la banda o no a un canal televisivo Ey, disparo la bala hacia tu face, no me presumas lo que nunca podrás tener Bye con el gobierno y toda su propaganda, el voto está robado, mejor voto por la taza Ahora guardo mi espada y yo ya no tiro filo, pasan los meses y nunca se me acaba el estilo, cabrón Que esto se pega como gripa, que yo se rifa, con grifis sin tarifa Que esto se pega como gripa, que yo se rifa, con grifis sin tarifa Dale guama mi lengua, mengua esta guerra, tregua compito con perros, no hijos de perra Raperas, ramera que espera, que quiere, no se vende porque no, no se vende pues no puede Le duele saber la verdad, le falta humildad, realidad, soledad, momentos de tempestad No digan, predigan que se nos sube la fama Tardes mamón desde cama, desde que lo dio su mamá La rama derrama, mis neuronas entintas, la poesía no está extinta, está distinta en la calle Calle si no sabe claves, de los que conquistan las pistas me gritan Bey, dales en su puta madre, compadre, compare Metrica si mastica, la típica lírica, implica que sin fin la aplica y radifica Se magnifica, se edifica, se complica por marica, critica más no pica Nubes de humo en bocanadas o bocasas, si el perro sigue ladrando Le pongo la mordaza, arrasa, masas, aquí no se quiebran tazas Se rompen los platos por cada verso que pasa Tirando calabaza en el cantón toda la raza O fumando mosaza en el mero centro de la plaza La tinta parece melaza, después de unos paisas Mientras conquisto el mundo, muerde tus uñas por las ansias Rima, rancia, sin sabor, fragancia, crudo, hardcore No visito el doctor a pesar de mis malestares Prefiero tomar el micro y causar heridas letales Madafacro y sin modales, educando a chavales Provocando el estallido como bombas nucleares Que esto se pega como gripa Que esto se pega como gripa Que esto se pega como gripa Con grifis sin tarifa